En el Evangelio de este día 23 de diciembre, escuchamos que, cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Zacarías está mudo. El ángel lo ha dejado sin poder contar ni una palabra a Isabel de lo que le ha ocurrido. Nueve meses largos de espera en silencio es tiempo suficiente para recobrar la paz y la serenidad. Zacarías había aceptado con dolor este sufrimiento y había aprendido a ser humilde. Por eso su lengua se desata en el momento oportuno. Ni él ni nadie lo esperaba. Sucede de improviso. Como de improviso llegó aquel día el ángel, pero esta vez el anciano sacerdote supo cómo responder. La gratitud y la alabanza a Dios son sus primeras palabras en un canto de júbilo emocionado. Isabel concibió a Juan en su seno, mientras Zacarías, en silencio, recobró la fe y confianza en Dios. En ambos se da el milagro. La vida espiritual se construye en base de pequeños o grandes milagros que se dan en esa esfera íntima del alma que sólo Dios y cada uno conoce. Pero no por ello dejan de ser milagros. Dios toca con su mano nuestras almas más a menudo que nuestros cuerpos. La mano del Señor estaba con Él, sí, y también con nosotros. Porque Dios quiere engendrar en cada uno de nosotros a un hombre nuevo. El anuncio de la Navidad, con su nuevo nacimiento tan cercano ya, nos debe estimular. Quien nace es también, como en el caso de Zacarías, un hombre nuevo, un hombre tocado por Dios. Salgamos al encuentro de Jesús, preparemos nuestro espíritu. No dejemos que todo se vaya a lo exterior, porque es un tiempo precioso para crecer, para engendrar a Jesús más y más en nuestro corazón. Yo nunca pensé que existiera otra forma de vivir. Siempre creí que el vacío que tenía en mi corazón siempre estaría allí, destruyendo sueños y el deseo de llegar a ser un hombre nuevo al fin. Viví entre sombras, pero brilló tu luz. Herido de muerte, tu amor me rescató. Y cambiaste el rumbo de mi vida con tu amor. Demostraste que el error se olvida si hay perdón. Demostraste un mundo nuevo donde puedo dar sin miedo lo que soy. Seré luz, tendré valor, seré por ti. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame un corazón humilde para recibirte en mi corazón y transforma mi vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Siempre creí que el vacío que tenía en mi corazón siempre estaría allí, destruyendo sueños y el deseo de llegar a ser un hombre nuevo.